Lannister Lannister ¿Más vino, Alteza? Qué chico más servicial Procuraba que a su Alteza no le faltara su refresco Y claro, estaba... Estaba el rey Su cacería Su vino Apesta El hedor de la muerte Solo espero que el pobre joven no se sienta culpable Ostente para tener... Relaciones antinaturales ¿Qué haremos ahora? Cierra la boca Vuelve a la cama Dime, Cersei te armó caballero antes o después de meterte en su cama? Cersei debe confiar mucho en ti Te permite entrar en su cámara en plena hora del lobo ¿Crees que será más probable que Jaime te mate o menos probable? Cuando... Le diga que te la follas, ya sabes Tannis nos envía carne fresca Vos también ¡Majestad! La reina me envía para llevados a la fortaleza roja ¿Y a mí qué me importa lo que queráis? Tráedmelo No, escuchadme ¡No! Alteza Primo Lancel Vuestras heridas del Aguas Negras parecen haber sanado No eran mis heridas las que necesitaban sanar Su mundo está a nuestro alcance Su mundo está a nuestro alcance Su mundo está a nuestro alcance Y a nuestra uhr Se ha citado Se ha vinculado No eran mis heridas Se ha citado Encontro Entre el mundo está Cuanto más esperes, peor será para ti. Os conduje a la oscuridad. Dudo que hayáis conducido a nadie a ningún lado. ¡Apartaos, ser! Es fuego valibio. Arde tan intensamente que funde la madera, la piedra y aquí está el acero. Y desde luego, la carne arde tan intensamente que derrite la carne como el sebo. Ya tienen miles de frascos almacenados en las bópedas. Me temo que debo coincidir con mi asesor, sabió Hylin. El contenido de esta sala podría destruir Desembarco del Rey. A la luz de los siete, por todo cuanto es santo y bueno, yo, Lance Lannister, juro solemnemente que... Vale ya. He hallado la paz a la luz de los siete. Vos también podéis. Velan por todos nosotros, listos para darnos misericordia. Oh, justicia. Un joven vino a vernos no hace mucho. Quebrado de cuerpo y espíritu. Tenía mucho de qué despojarse. Un gran peso lo lastraba. Pero poco a poco se libró de su carga. Abandonó la vanidad. El orgullo. El pecado. Ahora su alma es tan ligera que volará por los siete cielos como un pájaro. El orgullo. Recreto.